Hoy por la mañana, Olimpo jugó un amistoso contra la tercera y le ganó 3 a 0 con goles de David Vega y 2 de la Pulga Vidal. Ahora les presentamos el último refuerzo, Jacobo Mancilla. Jacobo, primero antes que nada, bienvenido a Olimpo. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Bueno, ¿cómo ha sido tu paso acá? La verdad que, bueno, se comunicó el presidente conmigo, me demostró el interés, el técnico también. Bueno, después lo manejó mi representante y, bueno, por suerte pudimos llegar a un acuerdo sin problema. Y, bueno, gracias a Dios estoy en un lindo club con muchas ganas de seguir sumando para mi carrera, para el club y seguir mejorando. Bueno, pero eso ya te quería del campeonato pasado, no se pudo dar en esa oportunidad, pero ahora sí recalaste acá. Sí, sí, sabía el interés que había tenido en ese momento. Bueno, pero bueno, estoy muy contento de la decisión que tomé. La verdad que, como te dije antes, con mucha expectativa, me encontré con un grupo humano muy bueno y creo que eso es fundamental para que las cosas salgan bien. Para que el hincha de Olimpo te empiece a conocer, contanos cómo es tu trayectoria, por dónde jugaste. Y yo arranqué el Independiente, después anduve en la B Metro con Bronda Drogué, pasé por Defensorio Verano, Quilme. Quilme ascendimos, Conde Felipe, después volví a Colón y bueno, ahora otro paso más en mi carrera. ¿Siempre hay carrilero por izquierda o jugás en otro puesto? Siempre, si bien el campeonato pasado le hice más cerrado, más tirado a doble 5, con salida de juego. Pero bueno, puedo cumplir las dos posiciones, no tengo ningún problema y bueno, lo que me pida el técnico estaría a su disposición. ¿Cómo te podés describir como jugador? Soy un jugador que me gusta cuando las cosas no salen, la entrega, tratar de ser solidario con el equipo, llegar mucho al gol por afuera, tratar de convertir. Y bueno, ojalá que se me den y que sea un lindo año. ¿Tenés varios goles en tu carrera? Sí, sí, por suerte he convertido. Si bien el año pasado no tanto, por el tema de la posición también, no he llegado tanto al área. Pero bueno, creo que el técnico me pondrá en la posición y tendré que tratar de hacer lo mejor posible para función del equipo que es lo primordial. Bueno, lamentablemente no vas a poder estar la primera fecha por la expulsión en el partido con Rafaela, ¿no? Sí, sí, tuve una expulsión en la final y bueno, creo que me viene bien también para seguir preparándome en lo físico, llegar a punto y llegar en las mismas condiciones que los chicos que hace bastante que están entrenando. Mancilla, la última, ¿qué pudiste hablar con Perazo? ¿Cuál es la idea que tiene para vos? No, lo poco que ha hablado con Walter me transmitió esta tranquilidad del club, un club ordenado, el grupo que había, hablamos más partidario a todas esas cosas y bueno, ya a filo del campeonato me pondrá a hablar de cómo le gustaría que juegue y el funcionamiento que haga dentro de la cancha. Como es de público conocimiento por la muerte de Grondona, el campeonato se pospuso una semana, pero además de eso, San Lorenzo pidió la postergación del partido con Olimpo por llegar a la final de la Copa Libertadores. El aurinegro estará debutando el fin de semana del 16 y 17 de agosto de local contra Tigre. Este fue un informe de Olimpo es de primera para Canal 9 Noticias.